El prestigio de Puerto Rico en el voleibol internacional continúa creciendo como la espuma, especialmente tras Víctor Vitito Rivera, Ángel Pérez y José Rivera capturar campeonatos en sus respectivas ligas europeas. Primera hora conversó con los tres integrantes de la selección nacional sobre los logros que cosecharon en el exterior. Con dos títulos consecutivos con el París Boli, obviamente tienes tu nombre escrito en los libros de historia de Francia. Claro, estoy súper contento, creo que ganar para mí es lo primordial. El primer año en Francia jugué con CET y tuve un poquito de problemas con Ángel allá, no podíamos jugar. Después jugué en París, gané un campeonato y otro campeonato, como yo siempre digo. Una mejor cosa que ir ahí después de ganar y volver a ganar. Obviamente, Puerto Rico también dentro del voleibol se está dando a conocer a nivel internacional con la gesta que ustedes mismos están haciendo y dentro del programa nacional. Claro, yo creo que sí, ahora mismo el voleibol está pasando por una buena etapa internacionalmente. El núcleo del equipo nacional que tenemos es muy bueno, hemos probado que podemos jugar a nivel mundial. E individualmente, pues nos hemos dado la tarea de poner un poquito nuestro grano de arena. Sí, estoy bien contento, no solo con mi actuación este año en Europa, sino con la actuación de todos los puertorriqueños. Como sabes, somos poquitos los que vamos y siempre nos mantenemos al tanto de lo que está pasando y nos apoyamos uno a lo otro. Bien contento del año que tuve, tuve mis altas y mis bajas a través del año, pero al final pudimos sacar el campeonato de la liga. Tuvimos un buen año en la Champions y en la otra liga, que se supone que hubiésemos ganado por lesiones y mala suerte. Llegamos a la final y perdimos, pero estuvimos en la final y quedé bastante contentos. Antes no se buscaba letras puertorriqueños, ahora poco a poco me han puesto nuestro nombre ahí y todo el mundo pregunta por Puerto Rico. Prácticamente completaste el triunvirato de campeonato que conquistó Puerto Rico este año a nivel europeo, con el Olimpiaco allá en Grecia. Este año fue como un sueño, ganamos el campeonato y que era la Copa también, que era importante este año con los equipos allá de Europa. Y nada, sigo para adelante, voy y regreso a Grecia. ¿Ya está confirmado entonces? Sí, firmé por dos años otro equipo, pero seguir jugando, tratando de lograr más campeonatos.